Mi dueña quiero decirte Que no te olvido un instante Que no te olvido un instante A tiempo hemos llegado Queriéndonos como antes Queriéndonos como antes Los años hoy me doblegan Y tú debes contener El ser supremo me llama Qué triste mi padecer Mi vida se va de a poco Y más recuerdo el ayer La felicidad mi vida Con los dedos se lo quiera Sé que me voy de este mundo Para nunca más volver Para nunca más volver Sé fuerte la despedida Eso te pido mi bien Eso te pido mi bien El amarte vida mía Fue mi más sagrado orgullo Ya se alegra para siempre El que te he brindado el orgullo Me voy llevando en el pecho Tu recuerdo tan querido Contento de haber vivido Con apasionado amor Señora Úrsula y nena Martín Araya que viva Martín Araya que viva Tenga perecho la colara Perico andrada y capilla Perico andrada y capilla El amarte vida mía Fue mi más sagrado orgullo No se alegra para siempre El que te he brindado el orgullo Me voy llevando en el pecho Tu recuerdo tan querido Contento de haber vivido Tan apasionado amor Tan apasionado amor No se alegra y capilla y capilla